Olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Yo sé muy bien, yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tú me dejes que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres, sí o no Claro que siento Un poquitito de sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que te mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos me aconsejan Que ya te dejes Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando Tu ventana para hablarte Duerme tranquilo Ya no vuelvo a molestarte Tu seas feliz Con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando Poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Todo y yo Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido Que no vuelvo a molestarte Y andar tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me da vergüenza A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No lo puedo olvidar Y a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Y a ti la retormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieras ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario Durmenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Callar nuestro amor Callarestro Más te vale, más te vale que conmigo seas sincero Yo no creas que voy a ser tu matilón Tienes fama de Don Juan y de Bustelo Y que te gusta compartir el corazón Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te ahorrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar que eres ven contigo aprenderás Más te vale, más te vale que conmigo seas derecho Y no abrigues en tu pecho falsedad Ya lo dijo aquel refrán del dicho lecho Hay buen trecho de cuál es tu realidad Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te ahorrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar que eres ven contigo aprenderás Más te vale Más te vale, más te vale, más te vale Más te vale, más te vale Más te vale, más te vale, más te vale Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormido Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir No sé en qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir Y me querías decir No sé en qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amado, que la muerte tan cruel me arrebatará. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres que con ricos y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que esta marcha y yo. Si estoy dormida en los sueños, si estoy despierta lo miro y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mí el sol ya no brilla, entre sombra voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de inojo. Él se fue y yo quiero morirme, perdóname Señor Y ruega por nosotros San Juan, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a ti. Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a ti. Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que Retienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Yo cuento contigo No me quieres No me quieres Te quiero Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo Te quiero Y también te amo Te amo Y tú Y tú Me quieres Me quieres Sí Te amo Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a ti Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Valió la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Cosas de la vida De esas cosas bellas Que tiene el destino Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundo Pues me han dejado sola en el mundo Ya mi llorar es bueno Cuando no hay esperanza Y a mi el vino me tiran Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé que será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé que será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Es más fácil esperar que tú me quieras ¿A qué esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida por mirarte Y mi muerte porque un día me quisieras Tú puedes ser la luz de mi camino Prometo estar contigo hasta que muera Simplemente solo dame una esperanza Y yo sin verte te daré mi vida entera Amor del alma Que me importa si jamás podré mirarte Es más fácil esperar que tú me quieras Pues yo sin verte te daré mi vida entera Amor del alma Amor del alma En el silencio de mi oscuridad te veo Que eres linda, que eres buena y que eres santa Porque es justamente lo que yo deseo Amor del alma Amor del alma Amor del alma Que me importa si jamás podré mirarte Es más fácil esperar que tú me quieras Pues yo sin verte te daré mi vida entera Pues yo sin verte te daré Pues yo sin verte te daré Amor del alma 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 Amor de la luna 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 Desde que te fuiste Yo quisiera que volvieras a mi lado Pero estás de otra todito enamorado Y que vuelvas no puede ser posible Te dedico esta canción A donde quiera que vaya, a donde quiera que estés Te perseguirá mi canto pues yo no te olvidaré En los brazos de esta y otra mi nombre pronunciarán Y tú sabes que aunque quieras tampoco me olvidarán ¿Me estás oyendo mi vida? Te estoy cantando cariño Aunque supliques olvido jamás me podrás olvidar Ay mi vida, tú eres todos mis dolores A donde quiera que vayas Mi canto escucharás No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Ay mi vida, jamás me podrás olvidar A donde quiera que vaya, a donde quiera que estés Te perseguirá mi canto pues yo no te olvidaré En los brazos de esta y otra mi nombre pronunciarán Y tú sabes que aunque quieras tampoco me olvidarán Jamás me estás oyendo mi vida Te estoy cantando cariño Aunque supliques olvido jamás me podrás olvidar Ay mi vida, tú eres todos mis dolores A donde quiera que vayas A donde quiera que vayas Mi canto escucharás No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Ay mi vida, jamás me podrás olvidar Ay mi vida, jamás me podrás olvidar Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón, como pierdes, ya lo ves corazón Que conmigo no puedes y te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y sin esta pierdo ahora que más da Ya me iba Si ahora te arrepientes y con todo el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón, como pierdes, ya lo ves corazón Que conmigo no puedes y te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y sin esta pierdo ahora que más da Ya me iba Yo creí que eras bueno Yo creí que eras bueno Yo creí que eras bueno Yo te di mi cariño Resultaste traicionero Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo A este orgullo que tengo de lo más a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor que te miro y te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso va a lo por hecho Ya verás, traicionero Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena a la buena Y por la mala soy muy mala No quisiste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro cabrillo yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú hincado me pidas perdón Y me inflores amor delante de tu amante Y me inflores amor delante de tu amante Te vengo a dar serenata Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Cómo te quiero mi amor Cómo te quiero mi amor No te ha querido ninguna En esta noche tan grata Que con tu aroma perfuma Vengo a cantarte mi amor Vengo a cantarte mi amor Lo que escribí en la laguna Estoy tan orgullosa que estés tú conmigo Doy gracias al cielo Mil gracias Dios mío Por haberme dado Tan lindo que eres Ojalá que nunca Alguien nos separe Que tú nos amares De aquel y de aquella Y de todo el que quiera Lo nuestro romper Y de todo el que te quiero mi amor Y de todo el que te quiero mi amor No significan fortuna No significan fortuna Es mi fortuna tu amor Es mi fortuna tu amor De otras más no tengo alguna Tú eres mi luz de escarlata Yo sin tu amor Yo sin tu amor vago en bruma Yo sin tu amor vago en bruma Pues tú bien sabes mi amor Pues tú bien sabes mi amor Que vengo de humilde cura Estoy tan orgullosa que estés tú conmigo Doy gracias al cielo Mil gracias Dios mío Por haberme dado Tan lindo que eres Ojalá que nunca Alguien nos separe Que tú nos amares De aquel y de aquella Y de todo el que quiera Lo nuestro romper Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Y que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te extraño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Me da tristeza y vergüenza contarles Que por torpeza Yo fui a enamorarme De un amor ingrato, yo fui su amor de un rato Una aventura y después olvido En mi desgracia Sufro en la vida Por ese ingrato querer Jamás en mi vida pensé Que me hiciera una jugada Jamás en mi vida pensé Jamás en mi vida pensé Que un día al me traicionar Eso me pasa por tonta Por estar enamorada No le hice caso a mi madre Y hoy estoy desesperada Pensando en que me quería Me pasé la vida Dedicada a él Y un día me hizo una traición Por otro quererme dejó ¿Por qué me lo hizo malaya? Oigan bien lo que les digo Esta traición me la pago Mirenme aquí tú hasta el nombre Esta deuda él me la salda Yo sé bien dónde se esconde Lo encontraré Lo encontraré donde se haya Antes pensé que era un hombre Y resultó un gran canalla Lo encontraré donde fue De tanto venir a México lo cariñosa se me ha pegado Parece que de esta patria poquito a poco me he enamorado Cuando canto sus canciones siento un nudo en mi garganta Y siento como se me alegra el corazón por eso canta De pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de gente en gente, de feria en feria De parte en parte, de sitio en sitio, de noche a noche de este a oeste y de norte a sur Te cuento a cuanto me encuentro lo buena que es esta tierra Su historia y sus tradiciones y todo lo que en ella entierra Ay que bonito es estar con la gente que aquí vive Dios bendiga este lugar y de mi que no se olvide España es mi vida, me muero sin Madrid, pero sin México señores ya no se vivir España es su vida, se muere sin Madrid, pero sin México señores ya no se vivir Porque cantando me han dado tanto y yo he dado todo lo que se tiene que dar Por andar dando siempre cantando Me han dado tanto que me tuve que quedar Oye Rocío con permiso de tu hombre, además de cantar lindo tienes muy bonito nombre Mi alma se pone de pie cuando ya se hombre cantar Muchas gracias Don Miguel, muchas gracias Don Miguel, con que le puedo pagar Oye Rocío con permiso de tu esposo, tú dedícame una foto donde salgas con reboso México lindo y querido, grande, libre y soberano De Dios eres un buen hijo y del mundo un buen hermano No te me canse, no te me canse Rocío Oye Rocío, Lola como te quería, Lucha igual te quiere mucho, pero yo más todavía Mi alma se pone de pie cuando Amalia oye cantar Me hace que te abierta llanto aunque me quiera aguantar No, la mala y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reinas y eso por algo ha de ser No, la mala y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reinas y eso por algo ha de ser El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón Sale de su corazón El mariachi de mi tierra, de mi tierra mexicana Lo que canta con el alma y alegría cualquier canción El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón Lo que sale de su boca, sale de su corazón Que a ti también te hizo reinar Mi señora de la canción Amalia 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 Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como yo Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como yo Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya De mí te has olvidado De mí te has olvidado Yo no he perdido Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Serás mío Yo seré tuya Y algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi uno más Pues tú Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Mío tú serás Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan bello Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega Nuestro amor Nuestros días Nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y Navidad En mi mente vives siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás puedo olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño Y el respeto De siempre Porque tú fuiste El más bello amor Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño Y el respeto De siempre Porque tú fuiste Te recordaré Y te recordaré Ayer murió El gran amigo que soló mi día soñando Que regresaras muy pronto a su lado Pero su sueño en la muerte se quedó Ayer murió Y en su agonía llorando te perdonó Tu ingrata ausencia que a la muerte lo condujo Que lo dejaras fue su más triste dolor Y en su agonía llorando te perdonó Que hoy se murió por ti Mientras que tú Mientras que tú vivías con otro agonizaba Y en su dolor La última lágrima de sus ojos derramaba Tu nombre fue La última frase que sus labios pronunciaron Y dijo así A un recuerdo y sus últimas palabras Muy feliz Que fueras muy feliz Que allá te espera que al fin tienes que morir Muy feliz Que fueras muy feliz Que allá te espera que al fin tienes que morir Muy feliz Muy feliz Que fueras muy feliz Que allá te espera que al fin tienes que morir Cree 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 Dian电 Cree 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 Jamás me cansaré de ti, jamás te dejaré de amar. Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Jamás me cansaré de ti, jamás podré decirte adiós, porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Amor es amor, amar es amor, que bello es amar así. Es amor, es amor decir de corazón a corazón. Amor es amor, jamás me cansaré de ti, jamás te dejaré de amar. Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Por eso jamás me cansaré de ti. Nada ha sido en serio, todo fue un amor. Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor. Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor. Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como tres palomas que te quiero odiar. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poco se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! Nada ha sido en serio, todo fue una broma. Qué clase de persona, qué clase de persona, él se cree que soy. Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió. Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como tres palomas que te quiero odiar. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Necesito que me digas si me quieres, yo realmente estoy de ti enamorada y si piensas engañarme no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón, que te quiero tú bien sabes que te quiero y quererte más mi amor es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente. Yo necesito saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber si me amas tú, si puedo ser tu amor, necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí. Yo necesito saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor Qué bonito pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú lo sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú lo sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Tú me eres hoy mi vida y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Que malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, nunca enras jamás amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo, consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despierta, no me despierta No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desperecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría No me despierta, no me despierta 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 Orale cariño, ¿qué pasó? Venga, rejúntese con yo Desde hace mucho estoy buscando Alguien que comparta mi pasión y que me cure el corazón Que de tristeza está enfermando Desde hace mucho, no sé ni cuándo Desde hace un siglo, no exagerando Orale cariño, ¿qué pasó? Que yo no tenga miedo, oiga que yo, que yo no muerdo No más, beso Y ando que suspiro por ustedes Desde hace cuánto, no lo sé Desde hace mucho me interesó Desde hace mucho No sé ni cuándo Desde hace mucho, no exagerando Orale cariño, ¿qué pasó? Venga, rejúntese con yo, ya no me nieguen sus besitos Ande, regáleme su fe, no tenga miedo Con aztec, quiero gastarme mis ahorritos No tengo muchos, no sé ni cuánto Pero es un siglo No exagerando No exagerando No tengo muchos, no sé ni cuánto Pero es un siglo No comparando No solo No miissions 김 그리고 Mar A ems 함께 No se puede, no se puede vivir sin amor, en esta vida Ay, no se puede, intentarlo resulta un error, que causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo No se puede, no se puede vivir sin amor Eso está claro Ay, no se puede, intentarlo resulta un error, que hoy va a buscar Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no puedo vivir sin tu amor Te vas porque yo quiero que te vayas Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera, nada tengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen a otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vaya Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes De en el tiempo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Y ahí podemos ver El nuevo amanecer El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Si nos dejan Te llevo de la mano Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Cuántas cosas han pasado Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguiré esperándote Mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvidó Que existo Pero hasta allí A donde tú te encuentras Te ha de llegar Mi olvido Cuando sientas Las ansias de verme Y me arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada No verás No verás Que mi olvido Ha llegado Cuando sientas Las ansias de verme Y te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada Notarás Que mi olvido Ha llegado Sigue diciendo Por ahí Que ya no volverás Conmigo Que te olvidaste Ya de mí Que ya no somos Ni amigos Engaña a todos Que más da Me importan Poco tus mentiras Cuando yo quieras Devolver Cuando yo quieras Devolver Aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quieras Devolver Si todo está Si todo está En que yo decida Cuando yo quieras Devolver Pídele a Dios Que te lo diga Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quieras Cuando yo quieras Devolver No serás No serás No serás tú Tu vida Tu vida La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Todavía La más afortunada Todo el mundo Tengo el éxito Más rotundo Me haces sentir Después que apareciste En mi vida En mi alma La sano Vieja herida Vuelvo a vivir Princesa De algún cuento Encantado Así me haces Sentir A tu lado Me haces Creer Que aquí Donde da vuelta La historia Aquí es donde Comienza La gloria Vamos a ver Me haces feliz 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 Como un domingo De feria Mi haces feliz 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 El mi alma De lo que Vela Euforia Jamás afortunada en la tierra Con besos puedo ganar la guerra Por tu querer No jures ni me hagas promesas Es el amor el que hace pruebas Vamos a ver Me haces feliz, feliz, feliz Feliz todo domingo de feria Me haces feliz, feliz, feliz En mi alma ya no cabe la euforia La más afortunada del mundo Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas No creas que tus infamias te perjudian Incita en mi rencor para olvidarte Te quiero más y más En vez de odiarte Tu castigo se lo dejo Adiós Adiós Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Y que cambias tus besos por dinero Incita en mi rencor para mí Incita en mi rencor para olvidarte Incita en mi rencor para olvidarte Te quiero más y más En vez de odiarte Tu castigo se lo dejo Adiós 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 Un pedazo Un pedazo de luna Solamente tuvimos En la noche de amor Que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna Como cosa perdida En el cielo de un pueblo De una tierra sin vida Que ese día conocimos No pudimos entonces Esconder nuestros besos Ni se pudo tampoco A pesar del cariño Imponer nuestro orgullo Era un árbol del campo Nuestro único techo Pero ajenos a todos Nos sentíamos los dueños De la vida y del mundo Hoy te puedo comprar Un pedazo de más Y una luna completa Y te puedo jurar Que no vuelves a estar Tan de veras contento Un pedazo de luna Solamente tuvimos En la noche de amor Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna Que llenó nuestras vidas De un amor verdadero Bajo el cielo del mundo Que ese día conocimos Un pedazo de luna Solamente tuvimos Solamente tuvimos En la noche de amor Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna Un pedazo de luna Que llenó nuestras vidas Fue un placer Poder conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Sí, muy feliz fui contigo, me conformé con nada, yo hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Cosa del corazón, fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy, mi vida, me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy. Jamás le dije mentira, puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú lo quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postre bendición. No habrá reproches de batería, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te dio en la vida, mi pobre vida, mi pobre vida, que es para ti. No habrá reproches de batería, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te dio en la vida, mi pobre vida, que es para ti. No habrá reproches de batería, solo me importa que seas feliz. No habrá reproches de batería, solo me importa que seas feliz. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz